noviembre 11 del 2010 bandai anuncio un juego que se llama dragon ball heroes y después de casi 13 años el juego va a terminar completamente van a cerrar como gente y bienvenido a bueno puedo decir esto puede ser parte de todo canso que va a estar en el playlist de todo este y si como dije este dragon ball heroes va a terminar completamente este va a ser reemplazado por un nuevo arcade que se llama dragon ball drivers no voy a enseñar el el corte ya fue todo el mundo ya lo ha hecho eso que no tengo que hacerlo yo también este sí fue anunciado durante goku day extremadamente porque es el día de goku y tirar esto pues para muchos fue este para muchos para muchos fans fue como un par de agua fría en la espalda o como yo digo una patada en la cara que era algo que tú no te esperaba que fuera a pasar algo así pero pues el juego lleva 13 años y pues obviamente verdad juego así no van a durar por siempre lamentablemente así son las cosas que es triste de verdad porque el fanbase de heroes grande este bastante grande este y la verdad que va a dejar y no va a ser va a estar un tiempo así de que puede pasar el triste y de verdad que pues tú sabes un juego que tuvo una larga vida este si no saben los que no saben sobre dragon ball heroes es un juego arcade de japón exclusivo de japón este y hacen varios años atrás nosotros aquí en eeuu y otras partes del mundo este pudimos probarlo como fue este super dragon ball heroes world mission en el nintendo switch este también salió para 10 y no creo que no creo que salió entre 10 en japón y después aquí en switch lo trajeron una vez en el en el cómic con de hace en 10 mil 10 y 6 2015 si mi memoria no me falla este ella es triste que para mí pues viendo reacciones de premia que el de goreche de muchos este y de mucha gente es fuerte fuerte es fuerte porque especialmente para jugar también porque una vez al año tenemos el evento de heroes este en noviembre eso pues mano está brutal este y para lo que no sabe pues y para explicar algo más fácil de heroes es más o menos expande es como que dice este fanservice pretty much como que pues va a haber ciertas pelees estos personajes peleando que nunca han visto que se van a meter las manos como como poner el gogueta con casi broly pues hay un montón de transformaciones que son exclusivas bueno se traen muchas cosas que también sea no solamente en el videojuego también tenía el manga les recomiendo leer el manga búsquelo en cualquier parte de 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 internet que de verdad es entretenido es sobre tener el manga lo que se quisiera que lo hubieran traducido localizado aquí porque por lo menos para mí era bastante entretenido no leí el de la historia de beat pero por lo menos el main heroes este es lo más y no es lo más que se le dio lejos y si éste es triste es triste de verdad este pero bueno o de alto mi opinión y todo eso va a venir fluyendo so gorej le va a dar un buen shout out a gorej que puso el texto que él puso en entonces pero traducido en español para para esto so dragon ball heroes llegará a su fin de servicio con el lanzamiento de dragon ball super drivers dado de que dragon ball drivers es un juego completamente nuevo con reglas nuevas y nuevas cartas las cartas de heroes no podrán ser utilizadas mantenga lo que tengan eso en mente sin embargo previsto implementar un modo dragon ball heroes en dragon ball super drivers donde podrás utilizar cartas existentes de dragon ball heroes incluido incluido tu avatar para aquellos que jueguen la mi la ultra mission de dragon ball heroes se otorga un bono especial de inicio para ayudar a los jugadores a realizar la decisión a super drivers la máquina de drivers tendrá monitores aproximadamente tres veces más grande que los que existen actualmente para libros también se ha realizado toneladas de mejoras gráficas para aumentar el nivel de invención además los paneles están ligeramente inclinados para encapsular al jugador eso puede que más adelante tengan un modo que tú puedas usar las cartas de heroes me imagino que no puede usarlo obviamente en el main super drivers solamente en el si hacen el este modo heroes pues sería una forma de usar las cartas opinión loca mía este no creo que lo hagan pero como siempre hacen en otros arcades que no se deshacen de la máquina se quedan con la máquina y pueden hacer que la gente juegue no creo que eso pueda pasar pero pues no empezando a lo loco pero es algo que siempre hacen en todos tipos de arcades en japón eeuu y eeuu lo que como digo hay que ver no estoy molesto ni nada de verdad que que este pues uno quiere que todo funcione pero que tú quieres que esto tenga que tengan éxito porque heroes hay con 13 años y eso ha sido un money maker un money maker de que literal han sacado dinero de esto y no solamente sobre los arcades también caja este mi canal y haya abierto más de 5 5 o 6 cajas de dragon boy heroes la he conseguido online he tenido regalos también lo que eso este es un poco frustrante entonces el otro tweet de gorex que dice que entiendo porque mucha gente está frustrada este juego de 13 años en el que mucha gente ha pasado jugando y coleccionando cartas que de repente todo llega a su fin es decepcionante estado jugando estado jugando durante nueve años de forma inminente y fue una experiencia increíble pero esto con una oportunidad para que expandan el género por muy bueno que fuera giros por la cantidad de evoluciones por la que ha pasado hay muchos que podrán haber hecho antes de encontrarse con ciertas limitaciones estoy emocionado por traives y espero que hagan justicia al legado de ellos y yo también te espero pero que veamos cosas locas este improvisada que vamos muchas cosas que aunque tengo veo de verdad este y si yo te voy para por lo menos por mi experiencia no jugué heroes no jugué heroes no viaje a japón no tengo el dinero para viajar para viajar allá pero saben nunca aquí nunca pude y yo sí y siempre quise pero pues tuve la oportunidad en hacerlo en webmisión y de verdad que la pasé brutal como que hace 200 horas de de gameplay o ya este bueno si era que un buen shoutout a y si es triste de verdad este por lo menos también una de las cosas que quise decir que el anime fue como que el slice bueno que nos pusieron a nosotros no fue perfecto pero por lo menos fue algo de que tenemos algo de dragon ball antes de que llegue daima o vuelva super lo que tuvimos eso o sea tuvimos eso por más que lo criticaban por más que no le gustó que eran cortos episodios pero teníamos algo que era para variar para entretenernos porque para que vayan a traer un bol sigue soy yo que el manga va a terminar también éste a do can ya che mi hermano este no hable con facebook esto pero si lo mencioné dos o tres veces pero sabes si este va a ser el último año que va a tirar las cartas va a matar difícil este como que después ese times lo va va a desaparecer completamente si este es el último año porque de verdad que te lo digo yo yo hasta con cinco piedras te tiraba y sacaba gente te sacaba personajes también porque esos van el para por más que lo por más que esto esos van a leer a los mejores aunque eso pueden eran duros para mí a los mejores para el año este y siempre hacíamos las especulaciones de que que podría salir que no podría salir tal que puede hacer el al si es así es hora de que ellos tengan un el al el final el al de de para giros pero también que yo le mencioné fue que no sé no 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 sé cómo este si hace este año es el último o para el próximo año pero está hecho está bien difícil mano este te pone a pensar mucho te pone a pensar muchísimo porque de verdad que está el marketing también y todos los cambios que traigo por allá y sé que puede hacer este tipo de evolución para otros juegos yo sé que mucha gente no le gusta pero volvemos al tocan disculpen pero si me voy de tema este si sientes este año humano tiene que sacarlo por la de que sacar la pelota en definitiva de la tienen que tirar la broma era tirar la maral literal literal y de algo que va a estar difícil es difícil este luego porque también ellos es que bueno yo pienso así pero hay que imaginarse de que bueno también y si hay muchos personajes de giros que pueden hacer en todo para que si no sabe no se muera la cosa también se muere ese evento porque es demasiado de bueno hay muchas personas que pueden hacer y todo depende por el pues por el copyright ip y esto está me quedé 13 porque pues si lo hacía la con todo está junto a esta cosa porque hay que ver hay que ver lo que pueda pasar porque la que no pensé que giro fuera a morir de esta manera este signo por esto la vez sigue corriendo eso que está está fuerte lo que gente verdad que son cosas que pasan así en la vida no va a pasar con lo condocan con legends nuestro día va a ser show down que son marketing sacan dinero hasta mando poder o si con su piscina de dinero o más con su jacuzzi de dinero este pero pues probablemente este si quieren que haga un unboxing de giro pero está llegando para yo buscar una caja la caja reciente y hacerle un unboxing chévere y bueno lo hacemos en vivo si es posible porque disculpen no solamente vivo también pero hemos pecar y también está haciendo su evolución con con nueva con un nuevo con nuevas cartas con nuevas cosas o que todo todo cambia todo está otra vez en un cambio masivo para la gente este entonces mi opinión se supone que iba a ser vio de omega pero esto es todo quiero dar mi opinión y pues para la gente este que se puede estar aquí que se puede escucharme que tengan fue un buen fin de semana y para todas las madres pedida de las madres así que ya todo el puente este